hola hola qué tal pequeños y grandes coleccionistas esperando se encuentren muy bien de lo mejor bienvenidos a este canal pequeño coleccionista donde ya sabes que tenemos las mejores revisiones las mejores cacerías y los mejores sorteos de autos escala así es si no estás suscrito qué estás esperando suscríbete activa la campanita para que seas de los primeros en ver todos nuestros vídeos deja tu valiosísimo like comparte y comenta y recordándote que ahorita está en curso el sorteo de los 5000 suscriptores así es si aún no participas si es la primera vez que nos ves te invitamos a que vayas a buscar ese vídeo por favor te des un tour por todo nuestro canal compartas comentes deje tu valiosísimo like y para que participes en el sorteo ya que habrá tres lugares muy muy buenas esas piezas corre a ver el vídeo o espérate y al final te dejo el la miniatura para que nada más le des clic y por hay un link para que te suscribas para que veas a gusto este vídeo este vídeo es muy rápido antes que nada quiero mandar saludos a las personas que han dejado el hashtag salúdame pequeño coleccionista recuerden hashtag salúdame pequeño coleccionista va todo junto se escribe todo junto si tienen alguna duda aquí en la cajita de la descripción te dejo cómo se escribe para que nada más copies y pegues en los comentarios y con mucho gusto te estaremos haciendo llegar tus saludos empecemos la lista con jose ángel ho saludos para hay razones para ser feliz igual saludos para mister steve game 101 igual saludos para césar camacho para jimena mendoza hasta colombia igual saludos para cristian leonardo igual para usumaki naruto naruto perdón para kike bz igual saludos para manuel hernández para gilberto gómez hasta el estado de méxico iván jaz igual pasa el estado de méxico a mateo el gueta igual saludos a edgar garcía hasta michoacán ariel laslo renati igual saludos para sergio hernández para mario sic ese que el cerón para joshua herrera igual para richie valéis para dark dragon igual saludos para adriel hernández equinox play luis g miranda para gamma blogs y ya cerramos con gamma blogs estos saludos vamos rápidamente este es un vídeo muy rápido como ya lo viste en el título del vídeo el pequeño coleccionista y como ya lo sabrás el 24 de febrero que es la fecha en el que se darán a conocer a los ganadores del sorteo el 24 de febrero el pequeño coleccionista cumple cinco años cosa que quieren celebrar con todos sus amiguitos de la escuela ya saben cualquier niño quiere una fiestecita y con sus amiguitos de la escuela y bueno hemos estado buscando muchas dulces muchas piezas que nos puedan ayudar en ese día tan especial para el pequeño coleccionista que como cae en sábado pues se tendrá que celebrar entre semana en la escuela y esto es algo de lo que hemos encontrado te voy a mostrar esto es un adorno como ya lo pudieron ver de fiesta así es ahí pueden ver su su flamita de treasure hunt trae tres autos se los voy a enseñar porque está muy grande aquí mejor la miniatura así va a quedar y bueno es oficial de hot wheels y también unos dulces como ya lo viste en el título del vídeo que son estos de acá estas son porta paletas así es amigos vean qué buena onda son unas porta paletas trae el paquetito 6 son oficiales igual de bond y fiesta y veanlo por favor vamos a liberarlas tantito para que ustedes lo vean aquí para que vean las piezas estas son unas paletas para el pequeño coleccionista ya tenía uno ya que en farmacias en farmacias guadalajara igual lo pueden encontrar y ahí le compramos uno al pequeño coleccionista que es este de aquí aquí es el del pequeño coleccionista aquí tiene su porta paletas aquí nada le metes la paleta que por cierto es una chupa chups y se cierra el carrito ahí dice hw de hot wheels son de plástico estas cosas vean pero si traen unas calcomanías muy muy buenas muy chidas ahí se alcanza a ver el interior la paleta ahí no se alcanza a ver que está aquí por dentro que la estamos moviendo vean está muy muy buena traen todas chupa chups de diferentes sabores pero así los dejamos así los dejamos cerraditos para que vean aquí los modelos todos los modelos que hay y pues está bajo la licencia de hot wheels repito aquí en la parte de abajo es plástica aquí trae para que el soporte de la paleta y así quedan que se van pues para todos sus sus amiguitos vean aquí vamos a meter esta paleta así la pones y las cierras y ya ahí queda el carrito muy coqueto ahí pueden ver las estampas de todos estos autos hot wheels la parte de abajo ahí dice hot wheels igual igual este exactamente aquí trae uno igualito y bueno pasemos estos para acá ahí al fondo para que se queden así y pásame las monster jam miren esto vean este vamos a ver que que tiene porque también conseguimos esto esto es para la fiesta ahí para que te ayudo ahorita de pegan bien cual quieres el toro loco bayern tiene un toro loco así bastante chido y sus llantitos llantitas son de goma eh vean está increíble vean que 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 buenas que buenas llantas trae miren está increíble vean sus llantitas vamos a sacárselas porque vean son de gomita me impresionaron eh son llantitas de goma estos estas cosas vamos a ver si se puede si se puede abrir yo creo que sí yo les ayudo y los voy a liberar para que ustedes vean rápidamente lo que tiene lo que lo que tiene vamos a ver lo que lo que hay y ya aquí está como se le hará yo creo que de aquí arribita ahí está a ver que tiene efectivamente aquí tiene ah no es por aquí abajo trae pastillas vean nada más o sea que yo le quité esto a lo tonto nada más vamos a ponérselo otra vez pero no hay no hay problema ya nada más le hacen un clic y ya queda como nuevo vean este toro loco está muy 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 bonito aquí pueden ver el tipo great digger está muy chido todos traen llantitas de goma vamos a hacer estos más para atrás y aquí los dejamos así que ya descubrimos que traen pastillitas aquí en la parte de abajo pastillitas rosas y están muy 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 buenas llantitas de goma vamos a seguir con los huevitos sorpresa vean encontramos estos huevitos igual traen dulces están grandes y son igual licencia de disney también hay de los rápidos que vamos a liberar uno naranja que nos vamos a quedar vean vean los diseños están muy muy buenos vamos a ver qué dice dice incluye dulce sticker memorama y juguete sorpresa vamos a ver si es cierto si es verdad si no nos engañan a ver aquí el pequeño coleccionista nos va a mostrar lo que tiene a ver si no se si no se rompe vamos a hacer aquí el 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 liberando huevitos de hot wheels aquí podemos ver el el memorama si dice que trae memorama si efectivamente trae memorama aquí sus pequeños pequeños instructivos vamos a ver vamos a empezar con el memorama les voy a mostrar rápidamente las tarjetas del memorama es de cartón pero bueno para los niños yo creo que si se divierten ahí nada más es cosa de separarlos porque son unas pequeñas piezas de cartón está divertido está coqueto nunca había visto esto y nos ha costado bastante bastante trabajo encontrar estos dulces de hot wheels y lo referente a la fiesta lo que son bolsas de dulces platos hasta piñatas nos dicen que ya no hay nada de hot wheels y y viene un carrito y no lo puedo creer miren y aquí viene un carrito no trae la licencia en la parte de abajo nada más trae un número 42 y pues está x no no es la gran cosa lo hubieran puesto algo así como estos pero un poquito mejor esto es un como fórmula 1 y también te incluye unos caramelitos unos frijolitos así es y pues ya ahí está te incluye todo eso nada más y también qué más hemos encontrado acá las bolsas de los dulces que también batallamos ahí están te embateamos para encontrar estas y un letrero de felicidades o feliz cumpleaños igual vean tan chido y bueno pues ya aquí le paramos con este vídeo les queríamos comentar esto y por si ustedes tienen un hermanito un primito un hermano un hijo que le quieren organizar una fiesta de hot wheels o si ya se la organizaron no sé si compartan este punto de vista que es algo difícil encontrar estas piezas estos dulces ya que pues ya los niños se fijan en otras caricaturas en otros personajes que están más de moda que estos de hot wheels bueno que hot wheels nunca pasará de moda pero ya los niños de ahora ya se fijan en otros personajes y bueno nos ha costado trabajo pero ahí vamos y esto ha sido todo estos la verdad me sorprendieron de esas llantitas de goma de las monster yam y estos también se ven bastante coquetos con su paletita y es un muy buen detalle ahí tenemos más para todos sus amiguitos y bueno si te gustó el vídeo recuerda dejar tu valencia online compartir comentar qué te pareció si ya las piezas que te parecieron yo insisto le hubieran echado más ganas en esta pieza cita en eso es bueno son dulces en la farmacia guadalajara estos los puedes encontrar a 24 pesos aproximadamente que es lo que más o menos vale un hot wheels en farmacias guadalajara cada una pero si compras el paquete en las dulcerías les voy a pasar el dato que es este bondifiesta se llama búsquenlo así se llama bondifiesta bondifiesta este logotipo y hay varios que lo manejan estos son los que manejan la licencia de estos caramelos de hot wheels y te sale más barato el paquete te sale como de 70 a 80 pesos no de 65 a 80 pesos dependiendo donde lo compres en el centro hay muchos en varios mercados tienes que buscar si son aquí de la ciudad de méxico o si son de fuera pues acércate a un mercadito y ahí seguramente los vas a encontrar o habla aquí a bondifiesta hay para que lo para que lo busquen en internet y ahí los puedan orientar igual tienen página de internet bondifiesta puntocom y bueno esto ha sido todo igual son bondifiesta las monster jam y esto es de acá creo que también o no si efectivamente los huevitos también son bondifiesta y bueno ya esto ha sido todo gracias por vernos nos vemos en el próximo vídeo aquí te dejo el link para que te suscribas y otros vídeos que a lo mejor no has visto y recuerda participar en el sorteo gracias por vernos adiós